La provincia de Junín acata un paro indefinido desde la noche del 9 de julio. Con llantas, piedras y tierra bloquearon diversos puntos de la carretera central, lo que ha generado que cientos de vehículos queden marados y los pasajeros, entre ellos docentes, padres de familia y adultos mayores, no puedan llegar a sus centros de labores u hogares. Este paro que realiza la provincia de Junín se debe a la falta de apoyo que reciben para la ejecución de obras en plena víspera a la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín. Indican que en más de una oportunidad han tocado las puertas primero del gobierno regional y no han sido escuchados y que finalmente rechazan la falta de capacidad por parte del Ejecutivo en no dar solución al pliego de reclamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la población de Junín, al no tener respuesta positiva a través de la presidencia del Consejo de Ministros, perdón, así es, a través de la presidencia del Consejo de Ministros que el día de ayer nos han convocado la ciudad de Lima, se tiene proyectos viables, son siete proyectos que están aprobados. La falta, pues, de decisión del gobierno central, este ha ocasionado, por eso la población de Junín, el día de hoy ha salido, pues, a, a, como dicen ahora, y a cerrar el PASA, toda vez que la señora presidenta Martina Duarte no está atendiendo y no está invirtiendo ni un solo en nuestra provincia de Junín. Vamos a celebrar los 200 años de la Batalla de Junín y absolutamente no hay nada. Por eso la indignación, el paro es en el distrito de Carguamayo, Uchumayo, Honduras, y así también acá en nuestra localidad de Junín, ahí estamos, y ustedes están poniendo a apreciar cada minuto más que va pasando la población de Junín y se está, pues, sumando a este paro que ha sido petición del pueblo. Finalmente se sienten mortificados porque siente que están usando este hecho histórico de la Batalla de Junín para solo promocionarse pero que en la práctica no dan el apoyo necesario, es por eso que han iniciado con este paro. Provincial y manifiestan que se va a radicalizar en caso de no ser atendidos a la brevedad posible. ¿Han acordado que sea el paro indefinido? Así, definitivamente, mientras no llega o se arma una comisión de alto nivel acá en nuestra provincia de Junín, no se va a levantar el paro, el paro es indefinido, es la decisión del pueblo, y nosotros como dirigentes tan solamente llevamos la voz de la población. Lo que deciden nosotros cumplimos y nosotros llevamos, pues, a la mesa de diálogo para poder conversar. ¿Qué burla de la señora Dina Boluarte? El día de hoy ha llegado a la provincia de Terba y por lo menos se hubiese acercado a nuestra localidad de Junín. Junín, como dice, ¿no?, no tiene aprecio ni cariño para esta tierra de Junín donde se dio, pues, el preámbulo de la libertad americana. Bien, en todo caso, el día de hoy, a partir de estos momentos, continúa esta medida aquí en Junín. Así es, vamos a continuar, ya empezó, como dice, ¿no?, empezó el paro. El paro, pues, lo está haciendo Dina Boluarte, no la población de Junín. El paro lo está haciendo sus ministros por no atender, habiendo proyectos, por no atender en este bicentenario de nuestra provincia de Junín. El paro no está haciendo Junín, lo que está ocasionando es la señora Dina Boluarte. Así es. Gracias.